hola amigos bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy quiero compartir con ustedes el tour por una casa modelo les voy a decir el tamaño los precios y les voy a enseñar las decoraciones para que nos demos más ideas así que vamos a comenzar primero quiero que vean la parte de la entrada aquí hay un garaje para dos carros y esta es la parte de enfrente como un porc y aquí en el medio la puerta de la entrada que es de vidrio bueno aquí entramos y hay un corredor largo grande tiene la parte del techo está súper alta si es de 12 pies por acá vemos un cuadro entonces vamos a ver aquí a la mano derecha hay una entrada y aquí hay una primera habitación está alfombrada se las voy a enseñar de varios ángulos más que nada me gusta compartirles estos tipos de vídeos porque a ustedes les fascina y a mí también esto nos da más ideas para decorar me gusta la combinación del verde menta con el color rosa se ve muy bonito quiero que vean el detalle aquí rústico lo más de lindo de esta cabecera de la cama se ve súper lindo en realidad esta es una habitación pequeña y se ve grande porque casi siempre que decoran esas habitaciones no ponen tanta cosa como ven no hay mesitas de noche y pusieron ese mueble ahí y para este lado queda un closet un walk in closet vamos a continuar al lado derecho hay un closet y este es un baño que sirve para las dos habitaciones mira este sí ya es en color café y cremita y a este lado queda la ducha la tina y el bar y a este lado derecho está otra habitación casi siempre ellos usan a decoradores de las mueblerías para que vengan y les decoren bueno entonces este es la mesita de la entrada con su espejo sus decoraciones para este lado izquierdo está un medio baño vamos a ver un medio bañito con una mesa un cuadro y este es el baño de las visitas y saliendo de ahí acá este otro lado está la lavandería la lavandería está grandecita porque pueden poner una mesa aquí a este lado para planchar o doblar la ropa vamos a seguir yo creo para el cuarto principal este es el cuarto principal también con alfombra pero si por ejemplo tú quieres no quieres alfombra tú puedes mandar pedir piso de madera o si no puedes cerámica lo que tú quieras ponerle porque estas por ejemplo apenas las están haciendo me gusta aquí el detalle de que no tiene que ser mesitas de noche sino puede ser una mesita cualquiera ahora como se mezclan tanto también los estilos y también que no sea el juego exacto a la cama me gusta mucho el detalle que tiene en el techo tiene un diseño y también tiene unas molduras que lo hace ver muy elegante y su lámpara como un tipo de chandelier y aquí a este lado derecho está el baño máster el baño principal con su jacuzzi aquí a este lado me gustan mucho también las llaves en color así un color bronce un colorcito café bonito este sí está diferente al otro que era café el mueble y lo otro era blanco o cremita este sí es más blanco y aquí está la ducha a este lado su lucha para el lado derecho la taza separada está aquí independiente la taza y ya aquí al final está el walk-in closet está grandecito porque en realidad esta casa es pequeña y acá entonces ya está la sala el comedor y la cocina me encanta así el concepto abierto me parece como muy familiar el concepto así abierto porque ya toda la familia aunque estén cocinando estén viendo televisión estén comiendo están pues como en un solo ambiente por acá tienen como un tipo barcito me gusta mucho también las lámparas mira eso le damos mucha elegancia se ve súper lindo y y y y y y y y aquí para este lado está el lugar el closet de la alacena que también está grandecito tiene bastante tiene bastante espacio para poner cosas a este lado el comedor para las seis personas y 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 una casa como esta que es de tres habitaciones dos baños y medio sala comedor tiene un pequeño porche ya el porche es un poquito más caro extra tiene una medida más o menos de 1900 pies cuadrados a dos mil cien y cuestan de trescientos veinticinco mil dólares a trescientos treinta mil dólares el precio varía si le quieres mandar a hacer pues cositas extras como aquí por ejemplo la parte esta eso es extra entonces si cuesta un poquito más el estilo de esta casa es un poco como estilo vintage pero también rústico por eso tiene así como tantos elementos de diferentes materiales y diferentes texturas mucha madera pero también tiene mira este diseño del mueble lo hace ver elegante aunque les voy a ser bien sinceros para mi gusto tiene muchas cosas por ejemplo allá en la pared yo le quitaría esa canastica o la mesita esa otra decoración si entre menos pues se ve como más limpio más bonito y y y y y y y y y este es el garaje pero pues ahora lo tienen como oficina para las personas que trabajan en la pared que trabajan por acá mostrando las casas modelos bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo voy a tratar de hacerles otro tour porque hay otra casa modelo muy hermosa pero esta si es más grande de dos pisos así es de que déjame aquí tu comentario y regálame un like chao y 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